Hola, ¿qué tal? Muy buena tarde, son las 12 horas y le presentamos nuestro corte informativo. El presidente de México, Enrique Peña Nieto, recibió a los alumnos destacados de educación primaria, ganadores de la Olimpiada del Conocimiento Infantil de Tlaxcala, en la Residencia Oficial de Los Pinos, en la Ciudad de México, como parte de la Convivencia Cultural 2017, que se llevó a cabo del 6 al 11 de agosto. Los estudiantes convivieron con el presidente y se tomaron la fotografía oficial como parte de las actividades programadas de la Convivencia Cultural. Ante este acontecimiento, el secretario de Educación del Estado, Manuel Camacho Higareda, refrenda su compromiso con los jóvenes talentos para garantizar su desarrollo educativo. El recién inaugurado Centro de Justicia para las Mujeres es un espacio en el que las víctimas de violencia encuentran apoyo de diferentes dependencias para superar los actos que limitan su desarrollo y poder vivir una vida plena a través del acompañamiento psicológico, médico, jurídico y de trabajo social. Este lugar se ubica en Avenida Politécnico Nacional Sin Número, Colonia Unitlax, a unos metros de la Procuraduría de Justicia, y todos los servicios que ofrecen son gratuitos. Como parte de la celebración por el Día de la Juventud, en la comunidad de San Antonio Tizostoc, municipio de Ixtacuistla, el Instituto Tlaxcalteca de la Juventud, en coordinación con el Grupo de Seguridad Tizostoc, elementos de la 23 Zona Militar y autoridades municipales reforestaron y pintaron una cancha deportiva. Además de estas actividades, también se realizaron una lunada, un concierto de rock, una caminata y grafitis. El gusto por jugar el juego de pelota en Apisaco crece. Actualmente 23 jóvenes lo practican, ya se han conformado seleccionados que al participar en eventos nacionales han estado dentro de los tres primeros lugares. Al efectuarse el primer encuentro de pelota mesoamericana en el Parque Cuauhtémoc, hay satisfacción no solo por obtener el primer lugar en ambas ramas, sino por transmitir a las nuevas generaciones el gusto por la herencia de los antepasados, su folclor, tradiciones, danzas y juegos. Jesús Iván Ibáñez González, presidente de la Asociación de Juego de Pelota, habla de este legado. El titular de la Secretaría de Economía, Ildefonso Guajardo Villarreal, afirmó que la discusión del Tratado de Libre Comercio de América del Norte es del futuro y no del pasado. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió que la fuerza militar es una opción para resolver la crisis en Venezuela, cuyo presidente Nicolás Maduro enfrenta sanciones de Washington y es considerado como un dictador. Hasta aquí con la información de nuestro avance, pero recuerde, lo esperamos con más detalles de la información del Estado, ámbito nacional e internacional, a las 2 de la tarde en la segunda emisión de Ahora Noticias. Hasta la próxima. ¡Gracias!